Un saludo chicos y chicas de carreras de montana, hoy nuevamente desde el Team Milates Belved les traemos una nueva entrega de entrenamiento de fuerza adaptado al trail running. En este caso, así como lo hicimos con el core, empezamos una nueva trilogía centrada en el rey inferior. Empezamos con el tobillo para fortalecer la articulación y musculatura que lo rodea, como por ejemplo el gemelo. Pasamos a 5 ejercicios prácticos en los que utilizaremos la prensa como máquina, banco para gemelo sentado, el ester como implemento y también lo haremos en trabajo funcional. Vamos a ir. Pasamos al primer ejercicio, en este caso gemelo en prensa. Nosotros aquí en el verde disponemos de una prensa horizontal, luego también tenemos vertical en otros sitios. Colocaremos la plancha, que es regulable, de forma que no esté demasiado cerca de nosotros para no tener que hacer tanto esfuerzo al arrancar. Adecuamos el peso a las condiciones de cada uno y al trabajo que vayamos a realizar. Arrancamos y vamos a colocar un tercio del pie, no punta solo, sino un poquito más. Justo antes del arco plantar. Muy, muy, muy importante, nunca encajamos la articulación, la rodilla. Siempre un pelín flexionado. Y a partir de aquí, siempre lo que les recordamos, totalmente pegados al respaldo y al asiento, abdomen dentro, va a ser la base siempre de nuestro trabajo. Y no nos movemos hasta la altura de los tobillos. El gesto va a ser como si estuviésemos de pie, solo jugamos con el tobillo. Puntas y dejamos que estire. Contraemos y estiramos. Importante que los pies no se ladeen ni a interior ni a exterior, recto siempre. Lo que les hemos comentado, rodillas un poco flexionadas. Y para acabar, nuevamente, colocamos los pies completos de la plancha y el peso controlado. Pasamos al segundo ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio, en este caso utilizamos un banco para gemelos sentados. Adecuamos, como siempre, peso al trabajo que vayamos a realizar. Vamos a dejar, en este caso, que sobresalga un pelín la puntera y un poquito la rodilla también aquí. Espalda recta también dentro. Quitamos el seguro. Misma dinámica que en el gemelo prensa o si trabajamos en algún momento dado, gemelo de pie. Procuramos que los pies estén rectos, que no se ladeen los tobillos. Máximo recorrido. Contraemos. Dejamos que estire. Y contraemos. Para finalizar, aseguramos. Colocamos seguro. Y con esto tenemos el segundo ejercicio. Pasamos al tercer ejercicio. En este caso, trabajo funcional. No utilizamos ningún elemento externo. Y serán unas zancadas laterales. Pies anchos como nuestros hombros. Y vamos a desplazarnos lateralmente. De forma que, mientras más amplitud le demos a la zancada, más trabajaremos. En el momento en que damos la zancada, vamos a procurar que las dos plantas de los pies estén en apoyo. Y nos inclinamos. Volvemos al sitio. Posición. Como les indicamos siempre, hombros rajados, lejos de las orejas, absolutamente dentro. Volvemos. ¿Vale? La dificultad va a abandicar en que las dos plantas de los pies estén apoyadas y nosotros mantengamos la energía. Pasamos al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio, y en este caso, utilizaremos como implemento un step. Que no disponemos de step, siempre un escalón. O cualquier superficie ligeramente elevada nos va a servir. Si partimos con los pies anchos como los hombros, empezaremos trabajando de forma unilateral. Por ejemplo, con el pie izquierdo o el derecho. Me da igual. Vamos nosotros con el derecho. Damos un paso. Como si fuésemos de subir el escalón. Prácticamente la mitad del pie en apoyo sobre el step. Puntilla. Y volvemos. Nuevamente paso. Puntilla. Y volvemos. Vamos a notar cómo se contrae el gemelo. Y a la vez trabajamos equilibrio. Que controlamos bien el movimiento con cada pie, podremos ir turnando. Un pie y otro. Podemos trabajar en series de 30 segundos y ir subiendo a 45 hasta llegar al minuto de trabajo. Pasamos al quinto y último ejercicio. En este caso, los colocamos en una colchoneta. Trabajo en cuadrupedia. No sé si recuerdan cuando hicimos la trilogía del trabajo de Core, Core y Rumbar. Que teníamos trabajo en cuadrupedia. En este caso, en lugar de dejar los pies relajados y estirados, la dificultad radica en ellos mismos. Es decir, vamos a colocar los dedos de los pies flexionados. Por ejemplo, a ver si se puede apreciar ahí. Y levantamos las rodillas. Aguantar la posición ya tiene su dificultad. Que queremos dar un poquito más de dinámica de ejercicio. Podemos trabajar glúteos. Estiramos. Y volvemos. Aún con la dificultad, y poner énfasis en la propia excepción y el desequilibrio que vamos a tener, trabajo de lumbar. Como podrán comprobar, tiene bastante dificultad el ejercicio en sí. Si mantenemos la posición, al igual que la anterior, podemos empezar por series de 30 segundos, 45, llegará al minuto. Y con esto finalizamos. Esta primera rutina de esta nueva trilogía que vamos a tener del tren inferior, centrados en el tobillo. Próxima entrega, la rodilla. Hasta la próxima.